Bueno amigos vine de nuevo pero ahora con un juego de Flappy Mouse para intermedios, ya que necesita una serie de animaciones complicadas y de largo proceso. Bueno, ahora voy a volver con la misma intro solo que algo diferente y con un nuevo personaje cada video ya que a mi anterior PC la formatearon. Bueno comencemos y no se distraigan. Bueno, insertaremos una nueva diapositiva. Le editaremos el fondo más o menos uno como del cielo ya que en el juego original es así. Este será nuestro menú. Le pondré de título Flappy Mouse. Aquí le pondremos un cuadrado, no dos en esta parte me equivoqué poniéndole dos pero solo es un cuadrado, un cuadrado. Aquí insertaremos el cuadrado de la última fila. Fila, configuremos estos botones así. Así. Esta diapositiva será la de ganaste. La de ganaste. La de ganaste. Duplicaremos la diapositiva pero esta será la de perdiste. Esta parte es muy importante ya que diseñaremos y le daremos una acción a esta plataformas. Le daremos a pasar el mouse encima y seleccionar una diapositiva. En este caso yo ya tengo mi diseño de la plataforma. Gracias. Duplicaremos la plataforma y la haremos como el juego. El juego. Gracias. Y vamos duplicando hasta cuanto nosotros queramos que sea nuestro nivel. Le pondremos esta trayectoria de animación. Gracias. 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 Bueno amigos. Gracias. Gracias. El video. Si quieres otro solo escríbelo en los comentarios y suscríbete. Si no tienes una cuenta en youtube para suscribirte create una y suscríbete. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Próxima.